Con una presentación al Tribunal Calificador de Elecciones, el pasado 27 de noviembre, la ex candidata diputada del Partido de la Gente, Portarapacá, Denise Gallegos, pidió revisar la votación del pasado 21 de noviembre, debido a una serie de supuestas irregularidades detectadas a nivel nacional, lo que representaría vicios en el proceso electoral. Nuestra candidata tuvo casi más de 8.000 votos y hay una diferencia de 200 votos que tenemos y hay mesas que no están cuadradas, por ende estamos pidiendo la revisión respecto a eso, que posiblemente si se da todo bien podríamos a lo mejor tener un cupo acá en la región, que sería de Gallegos, así que en ese sentido ya estamos en revisión y solicitando que se puedan revisar las mesas más que nada para quedar tranquilos y que sea transparente, entenderás que 200 votos es muy poca la diferencia, así que estamos esperando eso. La reclamación en caso de ser favorable al Partido de la Gente podría perjudicar a la ahora diputada electa por el Partido Socialista Dani Sastudillo, quien fue por la lista de nuevo pacto social. Evidentemente todos pensaban que la competencia era entre Marco Pérez y quien les habla, y la verdad es que cuando empezamos a ver los resultados electorales, por eso no celebramos hasta el último conteo de votos, porque empezamos a ver cómo la lista del Partido de la Gente fue sumando entre los tres candidatos o cuatro, no sé cuántos llevaban ellos, cuatro candidatos. Claro, nosotros llevábamos tres y empezaron a cortar la distancia. De todos modos, la futura parlamentaria a partir del 11 de marzo de 2022 señaló que todos los ex candidatos tienen derecho a pedir una revisión de los votos. Si hay que hacer un recuento no tenemos problema porque tenemos la certeza de que este triunfo, aunque fue estrecho, fue por casi 220 votos. Para nosotros es un triunfo igual si la elección se gana por un voto más. Según los antecedentes del servicio electoral, a partir de las elecciones parlamentarias del pasado 21 de noviembre, la lista del Partido de la Gente de Denis Gallegos obtuvo 15.700 votos en Trapacá, mientras que la lista de nuevo pacto social de Denis Astudillo logró 15.917 votos, es decir, 217 sufragios más. De forma personal, Denis Gallegos logró 8.063 votos, mientras que Denis Astudillo alcanzó los 7.565. Sin embargo, de acuerdo al sistema de elección proporcional, resulta ganador el candidato más votado entre las listas con más sufragios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!